Hola amigas, hoy vamos a trabajar esta aplicación que me gusta muchísimo a mí para mantas para esto vamos a trabajar con un hilo delgado de bebé y un crochet 3.5 hacemos 4 cadenas y vamos a cerrar en redondo trabajaremos en este arito 16 puntos enteros contando el primero con las 3 primeras cadenas vamos a tejer los puntos enteros 2, 3, 4, 5, 6, 7 una vez que tenemos los 16 enteros vamos a cerrar en redondo con un punto pasado y tenemos el círculo del centro ahora vamos a trabajar 3 cadenas para levantar el primer entero y en el mismo espacio donde hemos levantado las cadenas vamos a hacer 3 enteros adicionales de tal manera que nos queden 4 vamos a dejar un punto sin tejer y en el siguiente haremos medio punto un punto sin tejer y en el siguiente vamos a trabajar los 7 puntos enteros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nuevamente vamos a dejar 1 sin tejer y en el siguiente hacemos medio punto 1 sin tejer y en el siguiente hacemos 7 enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1 punto sin tejer y en el siguiente medio punto 1 punto sin tejer y en el siguiente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nuevamente un punto sin tejer y en el siguiente hacemos medio punto 1 punto sin tejer un punto sin tejer y vamos donde empezamos vamos a levantar los 3 enteros que nos faltan para poder hacer los 7 enteros y volvemos a cerrar en redondo con un punto pasado ahora tenemos esto vamos a iniciar nuestra tercera hilera para la tercera hilera vamos a levantar 1, 2, 3 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos enteros para tener 4 de inicio lo mismo que hicimos abajo este punto no lo tejo y en el siguiente hago medio punto cuento 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy al espacio de los puntos enteros el primero no lo voy a tocar en el segundo voy a hacer un medio punto el tercero no lo toco y en el cuarto es decir el del centro voy a hacer 7 puntos enteros 2 3 4 voy a hacer un punto sin tejer y en el siguiente hago medio punto levanto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago medio punto dejo nuevamente un punto sin tejer y en el siguiente hago los 7 enteros y así vamos a repetir hasta terminar esta hilera nos vemos para hacer la cuarta terminamos la tercera vuelta para comenzar la cuarta siempre vamos a comenzar todas las vueltas igual siempre estas esquinas las vamos a trabajar igual es decir levantamos con 3 cadenas y en el inicio hacemos 3 enteros ok 2 y 3 dejamos un punto sin tejer y en el siguiente vamos a tejer medio punto ahora donde vamos a tener el trabajo es aquí al centro quiero que se fije aquí todos estos son iguales pero donde está el trabajo ahora es en el centro como vamos a trabajar el centro a partir de ahora aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer el medio punto en las cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos dejamos el primero y trabajamos el segundo con medio punto dejamos 1, trabajamos el siguiente con los 7 enteros 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ok dejamos 1, 2, 3, 4 y en el siguiente vamos a hacer medio punto hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas medio punto al centro 1, 2, 3, 4, 5 cadenas dejamos el primero sin tejer en el segundo hacemos medio punto dejamos 1, 2, 3, 4, 5 y trabajamos el segundo punto dejamos 1, 2, 3, 4 y trabajamos nuestra esquina como siempre que son 7 puntos enteros y haciendo esto vamos a terminar toda la hilera para la siguiente hilera haremos como siempre levantamos 3 cadenas y trabajamos los 4 enteros dejamos 1 sin tejer y trabajamos el medio punto en el lado de las cadenetas vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas hacemos medio punto en la primera argolla vamos a tejer en este medio punto vamos a tejer 3 puntos enteros 1, 2 y 3 y vamos a volver a hacer medio punto en la argolla de tal manera que nos quede enganchados los 3 puntos enteros levantamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y el primero no lo tejemos, el segundo sí el siguiente no lo tejemos y en el que sigue vamos a hacer los 7 puntos enteros como hemos venido trabajando cuando lleguemos a la de las argollas vamos a trabajar esto nuevamente continuamos con la siguiente hilera subimos como ustedes ya saben subir y trabajamos hacemos el medio punto y empezamos 2, 3, 4 y 5 vamos a hacer medio punto en la primera argolla 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a trabajar medio punto en el punto entero del centro 1, 2, 3, 4, 5 medio punto en la siguiente argolla 1, 2, 3, 4 y 5 y dejamos unos intejes y en el siguiente hacemos medio punto ahora fíjense como queda en la primera teníamos solamente 2 argollas en la segunda en la primera teníamos una argolla en la segunda 2 en la tercera tuvimos una argolla a cada lado y los 3 puntos al centro y ahora tenemos 4 argollas terminemos la vuelta para hacer la quinta hilera la siguiente hilera vamos a hacer la siguiente hilera ya hemos hecho nuestros puntos enteros y el medio punto ahora vamos a trabajar sobre las cadenas entonces vamos a hacer nuestras cadenas aquí y aquí vamos a repetir esto mismo de aquí entonces trabajamos 1 2 3 4 y 5 cadenas y vamos a hacer el medio punto donde siempre 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el medio punto donde siempre y sobre este medio punto que va a ir justo al centro de los enteros de la hilera anterior vamos a trabajar nuevamente 3 enteros 1, 2 y 3 engancharemos aquí con medio punto y terminaremos haciendo nuestras argollas como siempre 3, 4, 5 medio punto 1, 2, 3, 4, 5 dejamos 1 y hacemos en el siguiente y vamos a terminar de tejer esta hilera como hemos venido haciéndolo hasta el momento fíjense cómo va quedando muy bien ya hemos terminado toda la hilera y vamos a comenzar la siguiente levantamos como siempre y en esta hilera vamos a trabajar únicamente las argollas fíjense 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas entonces tomamos en la primera argolla 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas tomamos en la segunda argolla 1, 2, 3, 4, 5 cadenas vamos a tomar ahora en el centro de los medios puntos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas vamos a tomar en la argolla 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en la siguiente argolla 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y vamos a hacer nuestro medio punto para terminar este lado y dejamos uno y trabajamos nuestros puntos enteros fíjense que en esta altura en esta hilera ya hemos trabajado nuevamente solo argollas en la siguiente hilera vamos a trabajar fíjense aquí hasta aquí tenemos ya nuestra muestra terminada en la siguiente hilera ya no va a ser solamente un grupo de puntos ahora van a ser 3 vamos a ayudarlas a sacar ese grupo de puntos empezamos la siguiente hilera y ahora vamos a añadir más de estas vamos a trabajar para que nos queden las 3 entonces vamos a hacer la primera argolla 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas la primera la tomamos aquí ok ahora vamos a hacer en este punto en este medio punto vamos a hacer 3 enteros 1 2 y 3 en la siguiente argolla vamos a hacer únicamente medio punto hacemos una nueva argolla 1, 2, 3, 4 y 5 en este medio punto en este medio punto que es justo el que coincide con los grupos vamos a hacer 3 enteros 1, 2, 3 y 3 vamos a hacer medio punto en la siguiente argolla de tal manera que quede enganchado como los anteriores 1, 2, 3, 4 y 5 medio punto en la argolla y donde tenemos el medio punto vamos a hacer 3 puntos enteros 1, 2 y 3 y en la argolla hacemos medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos el medio punto y continuaremos así y fíjense ya llegamos ya pudimos hacer los 3 grupos enteros a partir de ahora solamente es copiar entonces vamos a trabajar 4 hileras iguales en las cuales haremos la primera haremos los puntos de 3 la siguiente haremos solamente cadenitas en la siguiente volveremos a copiar esta y en la siguiente volvemos a trabajar solo con cadenitas y así hasta tener el tamaño que deseemos y así queda nuestro trabajo en uno o en dos colores y si queremos podemos cambiarle a más colores espero que les haya gustado disfruten tejiendo gracias